Por ahora es Memphis contra San Antonio, eso ya es un hecho, pero Lakers en contra de Golden State se podría modificar, podría ser el equipo de Portland. Los Lakers también van a jugar en este momento su partido en contra de Nueva Orleans. De manera que es la conclusión de la campaña regular de la NBA. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de Canal 9. Y la primera posición la tiene el equipo de Portland con Demian Lillard. Lillard que ha tenido una extraordinaria campaña como es una auténtica costumbre. Powell se metía a la pintura, el ex jugador de los Raptors de Toronto recibe falta. Qué importante ha sido la incorporación de este hombre. Lo trajeron para poder pelear y al tú por tú a los equipos gigantes de la conferencia. Lo está en particular a los Lakers con Anthony Davis y LeBron James. El tema es que al perder a Jamal Murray, pues ahora Austin Rivers también llegó como agente libre. Facundo Campasso ha tenido muchos más minutos. Será más bien el perímetro de los Nuggets que habrá que echarle un vistazo de cómo se desarrolla en la postemporada. Buena comparecencia en la línea de tiro libre, pero la cantidad de bajas de Denver es importante. Inclusive en algunos reportes colocaban fuera de este partido a Gordon por un problema en la pantorrilla. Se da toda la vuelta, pero no puede conseguir la canasta a Isaiah Hartenstein. Y aquí tenemos a Nurkic. Esta torre del equipo de Portland. Dos metros y trece centímetros el de Bosnia y Herzegovina. Que se pensó el año pasado con todos sanos. Le podían pegar a los Lakers cuando entraron después del play-in en la burbuja. En los primeros partidos estuvieron competitivos, pero luego se perdieron. Gordon buscaba esa jugada, se cruza Nurkic en el camino. Buen duelo de entrenadores también, Michael Malone. Aquí lo vemos, 49 años, sexta temporada al frente del equipo de Denver. Y por Portland, Terry Stotts. Buena era la asistencia a Campasso, el jugador argentino. Sin embargo, no se pudo quedar con el balón. Gordon y luego se levanta Porter, falla. El rebote lo tiene Portland y es una buena oportunidad para Demian Lillard. 41 puntos en el revés en contra de Phoenix. De esas grandes actuaciones, pero que duele cuando se pierde el partido. Falló en esta oportunidad. Campasso, el argentino, tiene el balón que destaca. 1'78 de estatura. Jokic frente a Nurkic. Y Nurkic está en esta acción. Por lo pronto haciendo un gran trabajo para el equipo de Portland. Ganando ese duelo individual. McCollum recibe ese balón. Buena pared la que estaban haciendo porque no era la pantalla la que estaba proporcionando para realizar la jugada. Nurkic y con ello el marcador se coloca 5 a 0 para Portland. Vaya Gordon. Qué cambio también para Aaron Gordon. Y ya se merecía estar en un equipo bueno. Bueno, lamentablemente Orlando vino hacia abajo en los últimos años de manera dramática. Lillard tiene la canasta. Y se mantiene el equipo de Portland con este gran arranque. Ya son 8 puntos por ninguno de Denver. Y ese dúo dinámico que tiene el perímetro en triples consecutivos. Mostrando lo importante que es tanto Sigi McCollum como Dave Lillard para este escuadro. Encontró el aro, el disparo de Michael Porter, pero no fue la canasta. Y es McCollum el que tiene el balón ahora. Ya hace una buena pinta. Hacia atrás. Nurkic. McCollum. Se abre el espacio, dispara y entró ese balón. 11 a 0 para Portland. Ahí está Collins mostrando el caché, ¿no? El estilo para este partido. No puede jugar, pero apoya a sus compañeros. Falló Campasso, ¿sí? Y lamentablemente fuera Collins toda la temporada por un problema en el tobillo. Jokic. Campasso. Viene Porter. Extra, extra. Denver está en el marcador. ¿Qué es lo importante de este partido? Bueno, si Portland gana. Entonces, ellos serían, mientras que viene aquí el disparo de Powell para conseguir la canasta del ex jugador del equipo de los Raptors de Toronto. Y gana el equipo de Portland, van a ser el número 6. Pero, podría ser el número 5 si es que Dallas pierde contra Minnesota. Aquí va a haber falta. Y la canasta va a contar. Nurkic, entonces, en la pintura. Esta es la repetición de lo que hace CJ McCollum. Es un pistolero nato. En cuanto encuentra una grieta, se eleva y dispara con un alto porcentaje. Y qué decir de Demian Lillard. Haciendo lo propio y sacando esta ventaja de Portland en el arranque del partido. Jokic con su tiro libre. El marcador se coloca 14 a 6. Ahora, si pierde Denver, sería el número 4 en caso de que los Clippers perdieran en contra de Oklahoma City. En dado caso de que el equipo de los Clippers se llevara la victoria en su partido del día de hoy en contra de Oklahoma City. Entonces, Clippers sería el 3 y Denver sería el equipo número 4. Ahora, quedará el número 3. Y en dado caso de equipo, los Lakers eviten el play-in. Pues entonces se sacan en la rifa los Lakers. Entonces, no sería nada agradable quedar como el número 3. Aunque sí sería un duelo muy interesante. Hablando acerca del clásico de la ciudad de Los Ángeles entre Clippers y Lakers. Estaremos siguiendo los demás resultados para ver cómo queda la situación. Hoy que concluye la campaña regular de la NBA. Mientras que Nurkic consigue su primer tiro libre. Sensacional Nurkic. 19 a 6. Y aquí está Jokic. Él es serbio. Y ahora un argentino campazo. Muy complicado el panorama, pero qué fácil lo hace ver. Se quitó a Nurkic. Y el Jokic, el famoso Joker, con la canasta. McCollum, de 3, falló. Ese balón que queda a la mitad del camino lo recupera Covington. Y se anima, pero no puede lograr la canasta. Qué buena adquisición la de Covington para este equipo de Portland. Vamos a ver si puede rendir frutos, sobre todo en los play-offs. Ahí está defensivamente hablando. Es uno de los mejores, sobre todo por la estatura y la manera en la que siempre se hace presente con tapones. McCollum, falló. Un momento, qué buen trabajo defensivo de Covington. Jokic tiene dos más para Denver. 19 a 10 está el marcador cuando estamos cerca de llegar a la mitad de este primer cuarto. De manera que recuerden, tendremos la post-temporal en la conferencia del Este a través de 2DN. Buena jugada de McCollum. Se estaba llevando a Jokic. Nurkic que presiona y que tiene la canasta. Próximo martes por 2DN, Charlotte, Indiana a las 5.30 de la tarde. Y Washington, Boston a las 8 de la noche. Hay un tiempo fuera pedido. 6.44 lo que queda. Portan un inicio extraordinario en este partido como ese tapón de parte de Covington. Y luego la manera en que Nurkic pelea por ese balón. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!